Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a Práctico. En el video de ahora te voy a decir algunas ideas que puedes hacer con esos vasos del Starbucks y darle un segundo uso. Cuando te termines el café helado, lo que tienes que hacer es desinfectar muy bien el vaso. Vas a utilizar Mad Pudge, purpurina, listón, es opcional, pintura acrílica del color de la purpurina que estás utilizando. Lo bonito de este proyecto es que vamos a reciclar esos vasos y nos van a servir como decoración de la casa. En el primer paso lo que van a hacer es aplicar una capa gruesa de Mad Pudge con un pincel o una esponja por todo el contorno del logo. Tienen que tener bastante cuidado de no aplicarlo en el logo porque si lo hacen tienen que limpiarlo inmediatamente. Y de esa forma la purpurina no se les va a pegar ni les va a cubrir el dibujo. Antes de aplicar la purpurina van a proteger el área de trabajo o la superficie, en este caso la mesa, con un papel periódico o papel reciclado que ustedes tengan. Porque eso sí, cuando usamos purpurina se nos hace un verdadero desastre. Así que tienen que evitar todo eso cubriendo muy bien la mesa. Con una esponja o brocha hacer el paso anterior aplicando una capa gruesa de Mad Pudge. Con unos toquecitos en el vaso retirar el exceso de glitter. Dejar secar la primera capa de purpurina unos 25 minutos o hasta que ustedes estén seguro que ya está bien seco. Y después aplicar otra vez el Mad Pudge. ¡Suscríbete al canal! No se te olvide de suscribirte, darle like y dejarme tus comentarios. No te olvides de seguirme en las redes sociales. Te espero hasta un próximo video.